La alegría es muy grande. Hace 21 años estábamos en México, en el castillo de Chapultepec, firmando los acuerdos de paz. Después de 12 años de conflicto, quiero aprovechar para pedir perdón a nombre de la dirección de mi partido, el FMLN, pedirle perdón al pueblo salvadoreño por todos esos daños causados durante el conflicto armado. Un paso más de esperanza, salvador presidente, adelante.